Música Juntos VIP, tengo en la suite Morena, gripas, tatuadas, machi Un maderón, polvaderón Sus nalguitas ya puse un linión Me suena el pom, papi soy yo En cordón le pego un yun levantón Bien malandrón, es mi estilo Aunque se enoje siempre tu mamá No va a importar, te voy a tratar Mi chiquitita no se va a rajar Te voy a robar por tres días Desesperada por llegar en mi callar A la finca, toda la gente amanecida está Que suerte hay, la fiesta está Se aparecieron como pantalmán Los huachitos nos cayeron ¿Qué está pasando? Tiene descontrol y perico de lavado Lo siento mucho, tienen que acabar Reportes hay, se ven llegar Las avionetas no han de despistar Se ve muy bien, quiero pasar Compá, guachito, mire, ahí le va Una dama a la botella Y si se anima, poco de lavada Para sus muchachos hay A ese viejo problema no hay Voy a pasar con las drogas Dejo las armas o puedo pasar Usted dirá, ¿qué pensará? Truena el aguacho pa' desestresar Mire nomás, que cueros hay Elija uno y vaya para atrás La oscuridad para curar La fiesta no se terminó Me tocarán, me acarician Y tomaré una foto pa'l whatsapp Perímetro asegurado está Subo a la nube, no quiero bajar Morenitas de Michoacán Carne caliente que quiero agarrar Bien maniaco, me han de mirar Y a cada una le gusta atizar Pura moda de calidad Esa es mi historia, quiero comentar En Instagram pendiente está Siempre enfierrado en la carretera Con un niño me aliviano Arranco polvo, pego un suspirón Pues si no es hoy, ¿qué espero yo? Aquí no hay mermas, pudo progresar En la escuela, diez años ya Robando carros, gonditas nomás Puro Mustang para pasear Andando pedo recuerdo a mi papá Que ya no está, me ha de mirar Luego en su escuela me enseñó a golear Los gabachos han de pegar Y por el mundo me verán pasear Ya fui a Dubai, voy a Kalipa Dejé la barba como Talibán Bien largo tapa impresionar Con el gobierno inteligencia Ay, la marina, la sedena Los altos mandos que está a realizar Los artistas que de jalar Una palapa ya quiero incendiar Que lo que era, no hay que parar Pues en la mesa me gusta bailar Y buen licor para tomar Gracias por ver el video